Hola amigos. Juan Carlos Salinas por aquí. Un nuevo informe de Benjamin Fulford. La declaración de guerra comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump con casi todo el mundo, es en realidad un caso en el que Trump negoció una banca rota al estilo del capítulo 11 para los Estados Unidos. Una forma más sencilla de expresarlo sería decir que los Estados Unidos se están rebelando contra un sistema internacional que ha saqueado a su pueblo en nombre de los oligarcas globalistas. Otra forma de decirlo es decir que el mundo está negociando un reemplazo para el sistema petrodólar. En cualquier caso, ahora podemos esperar mucho más gritos y fanfaronadas, y posiblemente incluso una o más bombas nucleares, a medida que avancen estas negociaciones. En público, esta disputa se puede ver en la mayor división abierta entre las potencias europeas y los Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos los líderes de Francia, Alemania y la Unión Europea pidiendo abiertamente el fin de la Alianza Europea-Estadounidense de la posguerra. El lado estadounidense, por su parte, ha amenazado públicamente con sanciones contra los países europeos. Debajo de la superficie, una campaña de asesinatos de los Estados Unidos contra los líderes desobedientes de la Unión Europea también es una buena suposición. El desencadenante inmediato fue la decisión de Trump de abandonar el acuerdo nuclear iraní. Por supuesto, cualquiera que esté siguiendo lo que realmente está pasando sabe que la decisión de Trump de abandonar el acuerdo nuclear iraní no tiene nada que ver con las armas nucleares y realmente se trata del anuncio de Irán de que venderá petróleo a Europa a precios de euros, no de petrodólares. Comencemos por echar un vistazo a cómo procederán las cosas en el nivel superficial. Aquí, Trump dice, si no nos compran más, dejaremos de comprarles a ustedes. También está diciendo, si dejan de usar petrodólares para comprar petróleo iraní, impediremos que cualquier país europeo que haga negocios con Irán hace negocios con nosotros. Los europeos están diciendo, eres un inútil que no estás pagando por lo que compras, así que a quién le importa que dejes de comprar? También están diciendo, castigaremos a las empresas europeas que obedezcan tus sanciones contra Irán. La amenaza más importante vista en público ha sido la amenaza de Estados Unidos de imponer sanciones contra Alemania si proceden con el gasoducto Nord Stream 2. Esta tubería permitiría a Alemania importar más gas directamente desde Rusia en lugar de tener que atravesar el estado títerejázaro de Ucrania. En esencia, Trump dice, si no nos compráis gas, con un margen de beneficio del 20%, dejaremos de comprar vuestros automóviles. El elefante en la sala de esta disputa doméstica de la Unión Europea América es China y su movimiento para reemplazar la alianza atlántica con una alianza euroasiática que deje a las potencias anglosajonas en la periferia del poder mundial. La forma en que van las cosas ahora, los chinos están ganando porque la disputa Unión Europea-Estados Unidos ha dado un gran impulso a los futuros del petróleo denominados en yuanes chinos y, por lo tanto, fortaleció el petroyuan como un posible reemplazo del petrodólar. Esa es probablemente la razón por la cual Trump eligió una reunión de la OTAN para amenazar implícitamente con una guerra de disparos si su guerra comercial con la Unión Europea, China y el resto del mundo no tiene éxito. Aquí están sus comentarios. ¿Tendría esto éxito? Tiendo a dudarlo, dijo el presidente a los periodistas durante una presentación con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. La razón por la que lo dudo es porque China se ha vuelto muy malcriada. La Unión Europea se ha vuelto muy malcriada. Otros países se han vuelto muy mimados porque siempre obtuvieron el 100% de lo que quisieron de los Estados Unidos. Pero no podemos permitir que eso suceda más, agregó Trump. Sin embargo, las fuentes de la sociedad secreta china dicen que en realidad se están jugando un juego mucho más grande y que están presionando para conseguir un gobierno mundial. Esta cosmovisión china está determinada por su historia. Cuando China se dividió en estados enfrentados, el resultado inevitable fue el declive de la población, la pobreza y la miseria. Creen que el mundo ahora necesita unificarse, como alguna vez lo hizo China, para terminar con la lucha y la pobreza. El problema con esta visión, desde una perspectiva occidental, por supuesto, es que si el precio de la paz mundial es que todos se conviertan en esclavos chinos, entonces no, gracias. Sin embargo, a menos que Occidente pueda eliminar a los sionistas con sus visiones apocalípticas del control de la planificación futura occidental, entonces la alternativa china se vuelve cada vez más inevitable a medida que transcurre el tiempo. Es por eso que Occidente necesita hacer algo sobre el monoteísmo y las familias que lo controlan. Permítanos aclararlo, hay grupos familiares en competencia que controlan lo que vemos como las religiones monoteístas en competencia. Tenemos. Los cristianos, que son controlados principalmente por los francmasones de la logía P2 y el Vaticano o los descendientes de los Césares. Los judíos y los esclavos judíos cristianos, cristianos sionistas evangélicos, que están controlados por la dinastía familiar Rothschild, etc. Autodenominados descendientes del rey David. Los cristianos ortodoxos, que son en última instancia herederos de la tradición de los griegos y Alejandro Magno. Los musulmanes sunitas, que están controlados por un grupo de descendientes de Mahoma, así como por los descendientes de las familias paganas que controlan la Meca. Y. Los chíes, que están controlados por una rama diferente de los descendientes de Mahoma, así como por los herederos del imperio persa. Fuera de estos grupos tenemos a los illuminati gnósticos, que creen que cualquiera que sea la entidad que creó este planeta es malvada y necesita ser derrocada. El otro grupo son los satanistas, que tienen una visión amoral que les permite a sus miembros, muchos de los cuales se han infiltrado en los niveles más altos del poder mundial, hacer lo que quieran, incluyendo asesinatos en masa, violación infantil, canibalismo, etc. Si bien estos grupos han estado luchando por el poder mundial durante mucho tiempo, lo que tienen en común es una visión de un tiempo final en el que el mundo terminará y luego será reemplazado por otra cosa. El truco ahora es conseguir que estos diversos grupos accedan a algún tipo de visión del futuro que no implique el Armagedón y la destrucción del 90% de la humanidad. De eso se trata la verdadera pelea. La guerra financiera sobre cosas como los petrodólares es realmente una guerra por el control del proceso psicológico de decidir qué hará la humanidad como especie en el futuro. La sociedad del dragón blanco y sus aliados están impulsando una alternativa a todas estas visiones que prevé una campaña masiva para acabar con la pobreza, detener la destrucción del medio ambiente y establecer la vida de la tierra en un camino de expansión exponencial en el universo. Por ahora, sin embargo, en Occidente, lo que estamos viendo es un movimiento de base, que se encuentra en el medio del nexo militar industrial policial para eliminar a todos los delincuentes del poder. En este frente, el mayor avance la semana pasada fue la renuncia de 34 obispos chilenos, aparentemente debido a un encubrimiento masivo de abuso infantil. Sin embargo, como suele ser el caso, la historia entregada para el consumo público no es toda la historia. Lo que estamos viendo en Chile es la eliminación del grupo que fue el último responsable de la guerra sucia. Este grupo, estrechamente relacionado con los nazis y la familia Bush, es en gran parte responsable del golpe nazi en los Estados Unidos que comenzó con el 11-S. El Pentágono y otras fuentes dicen que esta renuncia masiva puede llevar a la destitución del Papa Francisco. Sin embargo, las fuentes masónicas de la logía P2 dicen que lo que realmente está sucediendo es una revuelta de la iglesia cristiana contra las familias romanas que han controlado el cristianismo desde su creación. Es por eso que el Papa la semana pasada nombró 14 nuevos cardenales que no eran europeos. El Papa, dicen, está planeando una campaña masiva en África y América del Sur para acabar con la pobreza y ser una contraparte del enorme proyecto de infraestructura One Belt One Road de China. El Papa también ha declarado públicamente la guerra a los juegos de casino no regulados en los que el sistema financiero occidental ha degenerado. En cualquier caso, hay una purga relacionada de actores corruptos que aún continúan dentro de los Estados Unidos. En este frente, según fuentes del Pentágono, ahora hay más de 30.000 acusaciones selladas listas para ser actuadas pronto. El desencadenante de estos arrestos puede ser la publicación de correos electrónicos, etc., que le estallarán a Hillary, Clinton, por haber tenido relaciones sexuales con menores y otros delitos. El cabal también está tambaleándose con ataques de bajo nivel después de que Gina Haspel fue confirmada como directora de la CIA y Trump firmó una orden ejecutiva para entregar documentos sin editar al Congreso, dicen las fuentes. El inspector general del Departamento de Justicia también está a punto de bajar el auge con su informe explosivo de crímenes del cabal, dicen las fuentes. También están sucediendo muchas cosas en Asia ahora que se ha nombrado un nuevo jefe de la CIA. El problema más dramático es la investigación continua de la corrupción en Malasia. Aquí el nuevo gobierno de Mahatir Mohamad está liderando incursiones contra antiguos funcionarios del gobierno que literalmente están arrojando toneladas de efectivo, joyas y otros signos visibles de corrupción. Fuentes del Pentágono dicen que el derrocado primer ministro Najib Razak ha cambiado, y que Trump podría visitar Malasia después de su cumbre de Singapur el 12 de junio con un niño gordo, el líder norcoreano Kim Jong-un. Es probable que las investigaciones de corrupción malasias expongan las verdaderas razones del vuelo aéreo Malayo 370-17. Sin embargo, sabemos que parte de esta operación tenía como objetivo evitar que China tuviese acceso a la tecnología de fabricación de semiconductores de Estados Unidos. Lo que esto significa es que, aunque parte de la desaparición de este avión fue criminal, parte de ella estaba vinculada a una batalla tecnológica entre China y Occidente. Con suerte, el mundo sabrá la verdad pronto. El nuevo jefe de la CIA también posibilitará una investigación de corrupción en Japón, según dicen las fuentes del Pentágono. Aquí tenemos un sistema político que ha degenerado hasta el punto de que casi todos los políticos en el cargo son sobornados y chantajistas de chantajistas. La sociedad del dragón blanco ha pedido al gobierno de Abe que nacionalice el Banco de Japón y use su poder financiero para beneficiar al planeta. Si no se acepta esta oferta, las detenciones en masa comenzarán en Japón. Nacionalizar el BOJ podría ser el disparador que finalmente provoque el evento o los cambios masivos positivos que todos anhelamos. Gracias por ver el video.